¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién creer en vosotros fáciles? ¿Quién generará la resistencia? ¿Quién creer en vosotros? 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 ¿Qui Hay aún en el bar, un mato a las perrinas Hay aún abresiva, un automóvil no te da Hay aún ya vía en Italia, un centro comercial Pero sin orgullo, desleras voy a ¿Quién quiere, un torpar sin querer? ¿Quién quiere, un torpar sin veces? ¿Quién quiere, un peor sin caer? ¿Quién quiere, un torpar sin caer? Es el orgullo de no olvidar Es el sitio que va a asegurar Es el sitio que va a asegurar Es el sitio que va a hacer Es el sitio que va a reinar Es el sitio que va a necesitar Venga, que te vaya el rey Es el sitio que va a hacer 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 Es el sitio que va a hacer